Bueno, para los diferentes medios de comunicación de Villarosario, villanotistas.com y Metro Televisión, estamos con el doctor Basilio Villamizar. Bienvenido a nuestro programativo y se le brinda ese gran respaldo por parte del Centro Democrático a Gerson Ruiz, que en este momento se escribe a la Alcaldía Municipal de Villarosario. Bienvenido. Sí, señor. Me siento muy complacido en mi condición de compromisario del Partido Centro Democrático en el norte de Santander, en compañía de la doctora Mila Romero, en compañía del doctor Juan Pablo Celis, de haberle otorgado el aval del Centro Democrático para que sea Gerson Ruiz, no el próximo candidato, sino para que sea Gerson Ruiz el próximo alcalde de este importante municipio. Aquí en Villarosario, el Partido Centro Democrático siempre ha demostrado que tiene unas inmensas mayorías. Lo demostramos en la primera vuelta de Óscar Iván Zuluaga, lo demostramos en la segunda vuelta de Óscar Iván Zuluaga, lo demostramos poniendo una inmensa votación por el no en el plebiscito, lo demostramos en la primera vuelta del doctor Iván Duque, lo mostramos en la segunda vuelta, cuando lo dijimos presidente, de tal manera que si había algún municipio en el norte de Santander donde no pudiera hacerse ninguna concepción de coaliciones o de acuerdos programáticos con otras colectividades, es precisamente aquí en este municipio donde vamos a hacer valer las mayorías a través de un excelente candidato, de un hombre con trayectoria, de un hombre con programa, de un hombre de la base popular, de un hombre superado, de un hombre que estoy absolutamente convencido que en estos tres meses que faltan para el día de las elecciones superará a todos los candidatos que van punteando en las encuestas. Claro, van punteando porque Gerson no haya empezado la campaña, prácticamente hoy inicia Gerson la campaña y hoy me siento muy complacido de estarlo aquí respaldando ante la ausencia de mis compañeros compromisarios por estar cumpliendo otros compromisos de avalar otros candidatos en la ciudad de Cúcuta. Doctor, con esta inscripción podríamos decir que se premia la fidelidad, la lealtad y el compromiso de Gerson Ruiz con el partido? Desde luego, esa es una de las condiciones que el presidente Uribe nos ha pedido a los compromisarios que tengamos muy en cuenta, es decir, que las personas tengan una identidad con lo que significa el Centro Democrático, que conozca su doctrina, que conozca su línea de política, que conozca sus estatutos, que haya dado luchas por el partido Centro Democrático como la que ha dado Gerson, inclusive llegando a renunciar de su condición de concejal del partido de la U para adherir al Centro Democrático después de tener una credencial en la mano. Eso quiere decir que tiene un pleno convencimiento y precisamente por todas esas circunstancias es que Gerson se ha hecho merecedor, como usted lo ha dicho, a ese aval sin que nosotros hayamos tenido la menor duda en solicitar lo que la Dirección Nacional se lo hubiera otorgado. Bueno, doctor Basilio, esperamos que se siga con ese apoyo a este aspirante a la Alcaldía de Villarosario, como es Gerson Ruiz, y que de una u otra parte se consolide esa aspiración de llegar al primer cargo ejecutivo del municipio. Vamos a la lucha, aquí las hemos dado todo el tiempo y estoy absolutamente convencido que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas y a esa gran sintonía y audiencia que ustedes tienen. Me he enterado por los diferentes comentarios en la ciudad de Cúcuta que tienen ustedes una gran receptividad y muy seguramente con esa objetividad que ustedes tienen le abrirán los espacios necesarios a Gerson para que él vaya avanzando en esta campaña que de hoy se presente una campaña victoriosa. ¡Gracias!